No pensaba decir No pensaba decir que te quiero Ni tampoco decir que te amaba Mucho menos gritar que te extraño No pensaba decirte nada No pensaba decir Que no estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida No pensaba decirte nada No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Fiste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar que te extraño Que vuelvan esos momentos Cuando tus mejores años Me brindabas con tu amor Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Pero en mi memoria Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente sé que ya no volverás Sabor, 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 sabor Mami Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria Por olvidar tu ama Luzo, sabor, 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 sabor Lo que hoy miran tus ojos no es la realidad de amor Es una escena de odio, veneno en tu corazón Amor no me rechaces, no te vayas por favor No me dejes aquí triste, no me des este dolor Y aquí estoy esperando que tu vuelvas vida mía Dejo a un lado tu rechazo, da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, yo no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no sé vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Y aquí estoy esperando que tu vuelvas vida mía Deja a un lado tu rechazo, da vida a mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, ya no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no sé vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así De sentirte que estás lejos de saber que te perdí Pensé que te iba a olvidar, que todo iba a estar bien Y no recordarte más, ser el mismo de ayer Creí que todo era mental, algo sencillo de resolver Que no eras tan especial, solo una más que se fue Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo, no sabes como me estoy sintiendo Siento que me muero amor, que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor Sin ti ya no puedo más Dime qué es lo que pasó ¿Por qué fuiste tan cruel? Necesito una explicación, te fuiste y solo me quedé Dime cómo hiciste tú, cómo arrancarte de mí Cómo es que tienes ese corazón, yo sé que ya te perdí Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo, sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes como me estoy sintiendo Siento que me muero amor, y hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo No sé cómo le estás haciendo Amor 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 Sin ti ya no puedo más Amor Amor mi alma, te fuiste para siempre, te llevo con mi, a todas partes, en mi camino siempre me acompañaste, quien me cuidara papá, ahora que no estas aqui, a quien le contare de mis problemas, si se que ya te perdí, y aqui estoy papá, otra vez llorando, ya no puedo mas, estoy acabado, y aqui estoy papá, otra vez sin ti, y al cielo le grito y le pido por favor, que regreses a mi unas piñetas, todas tus plantas, te extrañan tus hijos, te extraña tu casa, estuviste a mi lado, nunca me diste la espalda cuando fue necesario, tu siempre diste la cara, quien me cuidara papá, ahora que no estas aqui, a quien le contare de mis problemas si se que ya te perdí, y aqui estoy papá, soñandote tanto, ya no puedo mas, estoy acabado, y aqui estoy papá, otra vez sin ti, y al cielo le grito y le pido amor por favor, que regreses a mi y al cielo le grito y le pido por favor, que regreses a mi y al cielo le grito y le pido por favor, que regreses a mi buscaba mas que una amiga, alguien con quien platicar que fuera mas que un momento, y terminar mi soledad no hubo suerte en mi vida, jamas llego a mi el amor nadie le abrió las puertas, a mi frágil corazón en la vida mil fracasos, aventuras del amor, fui por ellas despreciado, todas dijeron que no yo partiéndome en pedazos, tratando de alcanzar, un poquito de cariño que nadie me quiso dar soy despreciado por todas soy despreciado por todas, olvidado del amor siempre con penas derrotas, en batallas de dolor yo buscando un confidente, y en mis penas contar sin embargo los fracasos en mi vida siempre están y en mi soledad y en mi soledad me causaron mil heridas, todas me hicieron llorar siempre con crueldad siempre con crueldad siempre con crueldad siempre con crueldad me lastimaron sin piedad en la vida mil fracasos, aventuras del amor, fui por ellas despreciado, todas dijeron que no yo partiéndome en pedazos, tratando de alcanzar, un poquito de cariño que nadie me quiso dar soy despreciado por todas, olvidado del amor, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor yo buscando un confidente, y en mis penas contar sin embargo los fracasos en mi vida siempre están soy despreciado por todas, olvidado del amor, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor yo buscando un confidente, y en mis penas contar sin embargo los fracasos en mi vida siempre están y en mi soledad 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 te olvidaste de mi, me dijeron te olvidaste de mi, ya ni modo si ahora tienes amor, que te quiera pues que seas muy feliz, no hay enojo yo te di, lo que tanto querías te cumplí, toditos tus antojos te enseñé a disfrutar de la vida me enseñaste a desconfiar de todos si te olvidas de aquellos momentos así como de mi te has olvidado solo espera que pasen los años tu belleza tu belleza se está devaluando cuando sientas los brazos caídos y que todo se te vino abajo no hallarás un cariño sincero buscarás el alivio en mis brazos te olvidaste de mi, ya lo he visto y no pienses que voy a extrañarte y bendigo a quien está contigo no dejaste ni uno pa' compadre si te olvidas de aquellos momentos así como de mi te has olvidado solo espera que pasen los años tu belleza se está devaluando cuando sientas los brazos caídos y que todo se te vino abajo no hallarás un cariño sincero buscarás el alivio en mis brazos no hallarás un corazón no hallarás e ちorno pero vale que pasen los años eres así como de mi te has olvidado no hallarás un gran amigo con mi te has olvidado Tan solo un adicto Un adicto de tu sol Es que con solo un cachite Un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo O me quedaría al suelo Por ti mi amor Oh no Tan solo un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle A mi corazón que deje de latir Me quiero olvidar eso No, no le dices eso Te pido amor Oh no Solo un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un adicto de tu corazón Un cachito de tu corazón Aunque te haya equis para olvidarme No lograrás una negra intención Porque ya tienes dentro de tu alma Mira en cariño y mira en pasión Son falsidades o son caprichos ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces daños y a eso me duele Me duele mi alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me despreces y no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tienes que oír mi triste canción Y de así llevan el último adiento Aunque te canta mi corazón Un cachito de tu corazón ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, qué gracia! No me hagas menos, no te me vayas No me despreces y no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres De los que oí mi triste canción Ella sí ya iba, el último riego Con que te canta mi corazón Música Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos al gozar Música Y el saludo para toda la gente bonita De Coahuila Para ser más exactos Para toda la gente bonita De... A bailar mi ritmo Necesitarás Mover las caderas Sin perder compás Tan fácil bailarlo Que divertirán Los chicos y grandes Los chicos y grandes Todos por igual Música Y la gente bonita El saludo para todos al gozar A bailar mi sonido A bailar mi sonido A bailar mi sonido Y me quedara De que no me quedara Ritmo sencillito, rico fácil, fácil pa' tocarlo, pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo, de la cumbia, limpia de mi piedra, para ustedes Ritmo sencillito, rico fácil, fácil pa' tocarlo, pa' bailarlo, es lo nuevo, nuevo, de la cumbia, limpia de mi piedra, para ustedes Ritmo sencillito, rico fácil, 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 ¡Vamos! Si acaso tú me dieras un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Yo a ti también te dieras un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Tú fueras siempre mía, tuyo mi corazón Ven dame la alegría, cariño de mi amor Un poquitín de amor Yo estaré muy feliz Ya te di todo, todo ¿Qué más quieres de mí? Ay, cuánto yo quisiera Un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Yo a ti también te dieras un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Tú fueras siempre mía, tuyo mi corazón Ven dame la alegría, cariño de mi amor Un poquitín de amor Yo estaré muy feliz Ya te di todo, todo ¿Qué más quieres de mí? Un poquitín de amor